Con lo que es la política, ya sé, te voy a explicar con la familia nuestra. Ah, ¿sí? Sí, mira, la política es como la familia nuestra, porque yo soy el capitalismo, porque yo traigo la plata a la casa. Tu mamá, ella es el gobierno, porque ella recibe la guita y la administra. Vos sos el pueblo, porque nosotros dos nos debemos a vos, hijo. Tu hermanito más chico, Pablito, él es el futuro, porque apostamos a él también. Y la gladi, la mucama, la muchacha, ella es la clase obrera, porque ejecuta las acciones laborales de la casa. Todos interactuamos y hacemos lo que se llama política y lo que buscamos es la justicia social. ¿Entendés, papá? No, ni acá, papi. Bueno, hijo, vos viste viendo cómo interactuamos nosotros y vos te vas a dar cuenta de lo que es la política. Es más, vas a formar tu propia opinión de la política. Pero nunca te olvides del rol de cada uno. Yo soy el capitalismo, tu mamá el gobierno, vos sos el pueblo, tu hermanito el futuro y la gladi, la clase obrera. Hasta mañana, hijo, chao, papi. Se van a dormir a las tres de la mañana, se despierte el changuito que le había preguntado la política al padre, porque el hermanito Pablito lloraba en la cunita de al lado. Entonces se levanta así, el changuito y hace... Se ha hecho la caca, Pablito. Le voy a decir a mi mamá que lo tenemos que cambiar. Entonces se va a buscar a la madre. Dice, mamá, a la habitación de ella. Mamá, Pablito se echa la caca y cambia el pañal. Ah, no, yo estoy reventado a decirle a tu papá que lo cambié. Da la vuelta hacia la cama, lo manotea el padre, el padre no estaba. Madre, me dice que mi papá no ha llegado todavía, la voy a buscar a la gladi, ¿qué cama adentro? Cuando abre la puerta de la habitación de la gladi, estaba la gladi y el padre, fuqui, fuqui. Cierra la puerta, el changuito es choqueado y dice, ¡Ah, ya sé lo que es la política! Y se va a dormir entre los llantos del hermanito. A la mañana siguiente lo encuentra en el pasillo, el padre dice, ¡Papá, yo ya sé lo que es la política! Ese hijo de tigre anoche te he explicado. Y ya sabe, a ver, explícale al papá lo que es la política. Fácil, papá, mientras el capitalismo le hace fuqui, fuqui a la clase obrera, el gobierno duerme al pueblo, nadie le da pelota y el futuro está cagado. ¡Chao, gracias a tu mamá!